Bienvenidos a la revista Noob. ¿Cómo están? Hoy tenemos el gusto y el placer de entrevistar a un orador especialista en motivación. Su nombre es Patricio González. Bienvenido, Patricio. ¿Cómo estás? Hola, hola. Hola, buen día. Pues, estoy muy contento de estar con ustedes, con la revista Noob. Muy emocionado por compartir algunas palabras, unas emociones, y tal vez en esta entrevista podamos llevar a unas personas. Sí, claro que sí. Ese es el propósito principal. Oye, hablando de esto, de propósitos principales, ¿cómo es que iniciaste a ser orador motivacional? Sí, mira. Una vez fui, bueno, una vez fuimos con mis amigos a una conferencia de Nick Pujicic aquí en Cancún. Y estaba escuchando estas palabras y, teóricamente, tenemos la misma historia, ¿no? Y, entonces, dije, pues, por algo, igual nací en ese aspecto físico, ¿no? Con esta discapacidad. Entonces, le dije a mis amigos, oiga, y si hacemos una conferencia, igual como Nick, para motivar a muchas personas, porque alrededor de mí había muchas personas tristes, muchos conocidos, o ya estoy triste. Entonces, me digo, a mí me daba cuenta que cuando hablaba con ellos, pues, cambiamos su aspecto, con una sonrisa bonita. Entonces, se juntó, juntó con unos amigos que estaban como que tristones, y con Nick Pujicic, que, pues, tenemos la misma historia. Entonces, fue eso lo que, el entonante que me hizo hacer a las conferencias motivacionales. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Porque, al final de cuentas, es tomar algo para seguir predicando lo mismo, ¿no? Algo bello. Exactamente. Oye, ¿y cuántos años llevas en...? ¿Cuántos años llevas como orador, perdón? Eh, aproximadamente como siete, ocho años, eh, llevamos como equipo, eh, dando las conferencias. Además que ahorita, por, por, por la situación que estamos viviendo, le damos un stand-by. Eh, este, quisimos hacerlo igual por Zoom, pero no, no es lo mismo, ¿no? Pero ahorita llevamos siete años dando conferencias, eh, pues, a través de todo, todo México, se puede decir. Oye, y, bueno, ¿dónde fue tu primer plática? ¿Cuál fue tu primer tema? Fuimos con unos maestros de, oiga, ¿será que nos pueden apoyar para que nos podamos dar la conferencia? Y sí, y nos apoyaron en la preparatoria donde yo estudié, que fue CBT-111, Leona Vicario. Y, pues, se reunieron algunos grupos, y ahí fue, este, la primera conferencia. No te voy a mentir, fue, eh, muchos nervios, fue mi primera plática ante mucha gente, creo que fueron como cincuenta gente. Eh, este, ahora sí que los dedos me temblaban, mis rodillas también. Y, este, ¿cómo se llaman todos? Me sudaban las manos y todo, ¿no? Entonces, este... ¡Qué mal! Entonces, este, fue algo como que muy emocionante. Y ya, desde una fecha, si no me equivoco, como, más o menos como 3 de noviembre, si no me equivoco, este, que hicimos la primera conferencia. Y el tema que hablamos, históricamente, fue como que mi vida, ¿no? Fue como que un, un me aprobó piloto de cómo me va. Y, más que nada, fue como que lo que yo viví, eh, durante, ¿cómo se llama? En toda mi vida, ¿no? En, este, la depresión, hasta cómo lo superé, ¿no? ¡Guau! Es que es súper importante. De hecho, nosotros igual hemos platicado al respecto del tema de depresión. Y todos estos temas que tú vienes manejando en tus pláticas, de verdad que, que marcan, marcan mucha diferencia. Y ayudan a muchos jóvenes. ¿Y algún consejo que le quieras dar? Vive tu vida, vive tu sueño, vive lo que tengas que vivir. Y no te dejes vencer ante las adversidades. Yo sé que ahorita estamos en una situación muy difícil, desde económicamente, desde la salud, desde todo, ¿no? Sin embargo, hay que tener fe, ¿no? Y creer en nosotros mismos. Y si caes una vez, y si el sueño que tú tienes no funciona por primera vez, inténtenlo otra vez. Hay un dicho que siempre me dice mi papá, que el abcedero tiene de la A a la Z. Entonces, si la primera, no te funciona, vamos con el B, y sucesivamente, hasta llegar al objetivo. Muchísimas gracias. No, 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 gracias a ustedes por esta entrevista tan bonita. Gracias, Patricio. Y que vengan muchos, muchos, muchas más conferencias. No se te olvide de seguirnos en nuestras redes sociales. Dale click en la campanita y comparte, comparte mucho para que todos sepan lo que estamos haciendo, las entrevistas que estamos teniendo. Vamos a tener más entrevistas, más contenido. Y no te lo pierdas.